Abrazame fuerte, no veas la hora Que todavía quiero amarte sin demoras Temerte entre mis brazos hasta la aurora Y llenarte toda de pasión sin toda, nena Abrazame fuerte y no tengas miedo Que aquel aguacero es pasajero Hoy yo seré tu abrigo más sincero Abrazame fuerte, no veas la hora en el reloj Mira que el tiempo se detuvo Esperarnos a los dos Hasta que nos amemos en la burbuja del amor Abrazame, no veas la hora Abrazame fuerte, no veas la hora en el reloj Mira que el tiempo se detuvo A esperar en los saludos Hasta que siempre se ame Que la burbuja del amor Abrazame, no veas la hora Abrazame, no veas la hora Abrazame, no veas la hora